Esta es una posibilidad de encontrarnos todas las rectoras y rectores aquí antes del CIUP y poder tener en la agenda algunos temas que veníamos trabajando, que están trabajando cada una de nuestras comisiones, fundamentalmente aquellos que han sido aprobados para trabajar con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias y fuertemente todo lo que tiene que ver con la reconfiguración de la parte académica sustancialmente. Todo lo que está aconteciendo, preparándose para el evento de mañana, que es una reunión importantísima de todas las universidades públicas latinoamericanas, donde tenemos mensajes muy importantes de personalidades que van a estar presentes y de algunos que todavía no están presentes. Y poniendo la posición del Consejo Interuniversitario Nacional en eso, que es justamente, si queremos integrarnos con el resto de América Latina, lo primero que tenemos que hacer es integrarnos entre las universidades acá de Argentina. Hemos tenido directamente un plenario, habíamos planificado haber tenido primero un comité ejecutivo ampliado, como hemos participado de un acto en el cual se presentó resultados de equipar ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Realmente este era el puntapié para seguir trabajando, enriqueciendo. Por eso, el SUB tiene que ser, por un lado, enriquecedor de todos los aspectos de discusión, pero por otro lado, también tomar decisiones para que nosotros podamos empezar a mostrar que no solo hablamos, sino también que podemos concretar las cosas. Hay una economía que llamamos economía popular, integrada por cartuneros, recuperadores urbanos, la agricultura familiar, los servicios en los barrios, de los comedores, el cuidado de las personas, tantas actividades que se realizan día a día, la agricultura familiar. Esta economía popular tiene muchísimo potencial de crecimiento en cuanto a los bienes y servicios que se brindan y con el intercambio técnico, hablamos de intercambio, no hablamos de asistencia, con el intercambio técnico de ese saber popular, con el saber técnico académico, se potencian esas unidades productivas para generar mejores bienes y servicios. Y estamos haciendo un trabajo con una muestra de un poco más de 500 unidades productivas de todo el país, procurando que el sistema universitario, que ya está haciendo esto, potencie y haga sinergia para profundizar esos lazos con el mundo de la economía popular.